... Continuando con el tratamiento que veníamos dándole en el plenario de comisiones de justicia y asuntos penales, presupuesto y hacienda y derechos y garantía. La primera que nos va a dar su opinión al respecto y que le agradecemos muchísimo que haya venido es la doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Nación. Doctora, gracias, bienvenida. Gracias a ustedes. Y adelante. ¿Ya está? Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecerles especialmente esta convocatoria. Si bien la ley del Ministerio Público de la Defensa tiene en uno de sus artículos expresamente previsto que cuando se traten temáticas vinculadas a la defensa oficial debe ser convocada la autoridad responsable de la defensa oficial, esto muchas veces no ocurre. Por eso les agradezco mucho que nos hayan invitado. En primer lugar, quisiera aclarar algunos puntos. La obligación del Ministerio Público de la Defensa, entendido como aquello que fija como objetivo central su ley orgánica, es garantizar dos cosas. La defensa de las personas imputadas de conductas ilícitas y el acceso a la justicia. ¿Esto qué significa? Que es obligación nuestra también garantizar que las víctimas tengan adecuado acceso a la justicia. Esto es muy importante porque cuando nosotros empezamos a trabajar en este ámbito, un poco se decía, ¿no? Pero ¿cómo ustedes pueden hacer querellantes si ustedes tienen que defender? Por supuesto que tenemos que defender. Y necesitamos los recursos para defender porque si no existe un defensor, el juicio penal no se puede hacer. Jamás se podría arribar ni a una condena ni a una absolución si no hubiera un abogado defensor. Porque si no, para el imputado sería muy fácil. No nombraría abogado particular, nadie lo podría obligar a nombrar abogado particular y el juicio no se podría hacer. Por eso la defensa pública tiene como un objetivo dar defensa a aquellos que no nombran defensor particular. ¿Cuál es la diferencia? Si esa persona carece de recursos, es un vulnerable, no va a abonar nada. En cambio, si es una persona que tiene posibilidades económicas y lo que está haciendo es no nombrar abogado particular porque no quiere o por lo que fuere, cuando termine el juicio, si es condenado, va a tener que pagar lo que fije el juez. El juez va a regular honorarios, así se llama, y eso se deberá pagar. ¿A quién? ¿Al defensor? No. Esto ingresa a la institución en un área especial que lo destina a capacitación y a soluciones de emergencia. Soluciones de emergencia es, por ejemplo, hace falta un remedio oncológico en una cárcel, sabemos que el servicio no lo puede conseguir o tiene algún problema concreto, entonces ahí acude la defensa. Pero básicamente se destina a capacitar defensores, defensores, funcionarios y empleados. Con esta óptica empezamos a ampliar lo que era el área tradicional. La defensa es integral, o sea que actúa tanto en penal como en civil y también integra en la defensa los defensores de menores incapaces que actúan en toda causa donde haya un menor o un incapaz, obligatoriamente, si no la causa es nula. Esto es en el ámbito civil, pero también en el ámbito penal. Cuando hay víctimas menores de edad o incapaces, interviene un asesor de menores, que es como se los llamaba antes, ahora se los denomina defensores de menores incapaces. Y también dependen de nosotros los curadores y los tutores que actúan en el área civil. Ahora bien, ¿cómo empezamos a ampliar nuestra actividad? En un primer paso advertimos que la ley de violencia de género, es decir, la ley de protección integral de la mujer, si bien tenía en cuenta que toda víctima de violencia de género tenía que contar con patrocinio jurídico, ese patrocinio jurídico nunca se había creado. Y esta es la primera salvedad. Me parece que estas leyes, quiero aclararlas que yo estoy absolutamente a favor de una protección y un acompañamiento legal de la víctima, que yo creo que en general las víctimas son maltratadas por nuestro sistema. No se les reconoce su rol de sujeto de derecho y se las convierte en objeto de prueba. No todos. Ha habido un cambio. Y ese cambio, sobre todo, basado en los cuestionamientos de género. Pero especialmente a las mujeres y en general, no son tratadas las víctimas con el respeto que merecen. Y estos traducido en cuestiones hasta tontas. En un juicio oral son citados todos a las 9 de la mañana, la víctima está a las 9 de la mañana, los testigos están a las 9 de la mañana, el defensor está a las 9 de la mañana, el fiscal a veces también, y los jueces empiezan el juicio a las 12. Y estas cosas son una falta de respeto a quien es el dueño del conflicto. Porque el Estado tiene interés en que no se cometan más delitos y se castigan a los culpables y se absolvan a los inocentes. Pero la víctima es la verdadera dueña del conflicto, es la que ha sufrido la lesión en sus bienes jurídicos. Y esto tiene que quedar clarísimo. En Inglaterra hay un sistema especializado creado por el jefe de la policía de una zona de Inglaterra, de Cheltenham, que es muy interesante, el jefe de la policía es psicólogo, era, ahora está retirado, y toda víctima menor de edad o víctima de delitos sexuales, de agresiones sexuales, es llevada a una casita, no a una comisaría, a una casita. Yo he visitado esa casa, en esa casa hay especialistas, se le toma declaración, se filma la declaración, se le hacen los exámenes médicos necesarios, se le hace examen psicológico, de modo tal que cuando las personas salen de ahí, ya esa prueba está completa y video filmada. Entonces, el juez se lo entrega al abogado defensor. El abogado defensor solo puede pedir que la víctima esté presente justificándolo. explicando por qué no le alcanza lo que está en la grabación. La víctima no es que no está, está, por si la necesitan, en una habitación separada y acompañada de personal de apoyo especializado. Yo tuve la oportunidad de ver una causa de abusos reiterados de un padre contra su hija, en el cual la niña estaba en un ambiente adecuado, veía lo que pasaba, pero lo veía en un televisor, a ella no la veía, no había enfrentamiento directo con el agresor, y tenía una persona que no era ni una psicóloga ni una abogada, era una especialista formada para contener y acompañar. Bueno, en este camino yo creo que debemos transitar. Esto es fundamental. Pero más allá de eso está lo que esta ley consagra, que es un asesoramiento jurídico. Yo les voy a decir con sinceridad, a mí me parece que si incorporamos una figura de asesoramiento jurídico, pero que no sea querellante en el proceso penal, estamos complicando demasiado el proceso penal. Creo que la víctima puede ser querellante. Esto no significa que tenga que ir a todas las audiencias, que tenga que participar directamente. Nosotros representamos por mandato. O sea, tenemos un poder, por ejemplo, hubo un joven con un problema mental que fue detenido en Ezeiza con una pequeña cantidad de droga. En una época, esto era muy común, mandaban señuelos para que la policía se entretuviera con el señuelo mientras pasaba el cargamento por el otro lado. Este chico fue alojado en la unidad 20, que era una unidad que ya no funciona más, donde estaba en una celda colchada. Al lado había otro chico, otro joven, que tenía un encendedor. No me pregunten cómo tenía un encendedor. Bueno, prendió fuego su celda, se prendió fuego la celda de este joven que era español, se murieron los dos. El señor del servicio penitenciario, que tendría que haber estado mirando, porque eran celdas que tenían que tener vigilancia las 24 horas, estaba durmiendo. Bueno, está mal que diga esto porque todavía la condena no está. La causa está avanzando, pero todavía no hay condena. Suponemos que estaba durmiendo. Conclusión, los padres vinieron, los papás de España, y nos dieron poder a nosotros, y nosotros llevamos adelante la querella. Y esto me parece importante, porque significa que la persona si quiere, puede ir, y si no quiere, sabe que va a estar representado y le va a poder transmitir todas las preguntas que quiera. El tema de la sala, que yo contaba para el caso de la niña y para el caso de la mujer víctima de una agresión sexual, tendría que ser contemplada para las víctimas y para los familiares de las víctimas en general. Tendrían que ser contemplado un lugar donde pudieran ver lo que está ocurriendo, pero tuvieran un ámbito salvo que quieran. Es decir, siempre es a si quieren. Y esto es importante, porque les sigo diciendo que a mi criterio, el dueño del conflicto, el que tiene derecho a opinar y a enderezar y a pedir y a requerir y a ser respetado, es la víctima, o eventualmente, si fue un caso de homicidio, los deudos de la víctima, los familiares de la víctima que quieren buscar al culpable. Por supuesto que tienen derecho a ofrecer prueba, a producir prueba, a pedir medidas, a cuestionar lo que se hace, pero esto yo creo que lo tienen que hacer asumiendo el rol de querellante. Porque si no, esta tercera figura sería como un híbrido, porque estaría entre el fiscal, que se supone que hace lo mismo, y el querellante. Entonces, me parece que incluso podría ocurrir el peor de los dramas, que es que hubiera conflicto entre el representante y el querellante cuando son varias víctimas. Y esto no es bueno. Entonces, punto número uno, el código de procedimientos todavía no entró en vigencia. Hoy está el senador Routubey. Entonces, me parecería muy importante que todas estas reformas fueran tenidas en cuentas y ensambladas con el código. Porque nosotros tenemos mucha dispersión normativa. Y las normas que no están en el código corren el riesgo de ser ignoradas por los jueces. Muchas veces nos hemos visto en la situación de citar ya sea una norma interna, un convenio internacional o lo que fuere, y que los jueces o no lo conocen, digamos que sí lo conocen los jueces, no lo conocen los empleados, o los secretarios, o no lo conocen, o no lo aplican, o les parece que no tiene la misma entidad. Por lo tanto, como está suspendido el código de procedimientos y presumo que va a tener reformas, me parece importante ensamblar todas las garantías para la víctima, que ya lo menciona el código, pero se puede hacer mucho más explícito. Y que quede todo contenido en un único plexo normativo. También creo que hay que incorporar allí lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. porque en este momento está en una ley separada que básicamente se refiere a la parte civil. Pero no nos olvidemos que nuestro código penal de procedimientos penal admite que en el proceso penal se accione civilmente. Esto quiere decir que se pueden pedir daños y prejuicios, que se puede pedir indemnización. Miren, nosotros hemos obtenido un éxito con uno de los dos programas que tenemos donde asumimos el rol de querellantes, que es el de trata. En trata decidimos intervenir por el que era algo nuevo, porque nos parecía que era bueno representar a la víctima y tanto trata sexual como trata laboral. Y logramos en Ushuaia la primer condena penal e indemnización por daños y perjuicios a favor de la víctima de trata. La causa se llama Alica. Alica es el nombre de la persona que era obligada a ejercer la prostitución, pero así se la conoce. Y esto es un triunfo no sólo de las personas que trabajaron en esa causa, sino de la defensa pública y además de nuestro país. Porque según lo que hemos podido saber, es la segunda sentencia en el mundo que en el transcurso de un proceso penal trata también la obligación de indemnizar a las víctimas. Que para la víctima, en este caso de delitos, es muy importante. Y siempre es importante para una víctima. Una víctima de violación. Qué importante si tiene dinero el violador que lo pueda obligar a, por ejemplo, que la indemnice y que le sirva a esta persona, no le va a alcanzar para todo, pero que la ayude, por ejemplo, a mudarse. Hay cosas concretas que hacen a ver con la sensibilidad necesaria. Y hay algo fundamental. Nuestro sistema penal tiende a revictimizar a las víctimas. ¿Esto qué significa? Tiende a duplicar todo, que las revisen cinco veces, a que les hagan exámenes innecesarios, a que los testimonios se repitan 800. Todo esto se puede evitar con inteligencia. Y sí se asume que cada nueva presencia de la víctima es una revictimización. Y por otra parte, y esto es muy importante, no es necesario, como durante mucho tiempo se sostuvo, que se termine la causa penal y recién con la causa, con la condena penal en la mano, yo puedo ir a reclamar civilmente. No, en nuestro sistema no es así. Muy poco se usa, pero no es así. Está previsto que se haga de manera conjunta. Y cuanto menos, y eso lo puede decir cualquier psicólogo, cuanto menos se haga revivir la situación traumática a una persona, más rápido va a lograr equilibrar el lógico desequilibrio que le produjo la situación vivida de estrés, de violencia, de agresión. Y esto va para todos. No solo, no estamos hablando de los niños, de las víctimas de violencia. La agresión que sufre una persona que entra a su casa y la golpean para robarle, es una experiencia traumática. Cuanto antes la pueda superar, es mejor. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto cuesta dinero. Ni la ley de protección integral, esta es la parte que no le va a gustar al Estado, ni la ley de protección integral de la mujer, ni esta norma, prevé de dónde van a salir los fondos. Y acá hay dos grandes temas sobre el otro, expondré a continuación, que es que nosotros somos un país federal, por un lado, y por otro lado, que esto cuesta dinero. Si no se está dispuesto a poner dinero para armar una estructura eficiente, para darle solución a las víctimas, para ofrecer situaciones de amparo cuando la víctima corre riesgos, para fortificar las instituciones que deban ser fortificadas, va a pasar lo que pasa al día de hoy con la ley de protección integral respecto de darle abogado a toda mujer. La ley es muy bonita, pero hasta ahora los únicos que hicimos algo fuimos el Ministerio Público de la Defensa. Y les voy a hablar de cifras para que sepamos de lo que estamos hablando. Estoy hablando solo de la protección, civil, no penal, de la mujer víctima de violencia de género. En el 2016, se recibieron 2.656 consultas. Estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Y se dio un total de 849 patrocinios en casos nuevos, que da un promedio de 221 consultas y 71 patrocinios por mes. Algunas de las oficinas funcionan en cooperación con otras instituciones. También tenemos oficinas en Paraná 426 primer piso y en la Valle 1250 segundo piso. En el primer año solo estuvimos ahí y en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Cuando yo vi el perfil de las personas que acudían a nuestra ayuda, eran clase media y media alta. Ahí algo no funcionaba. Entonces empezamos a abrir patrocinio, a abrir lugares en Villa Soldati, en la estación del Premetro, en la Iglesia Natividad de María de Barracas, en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de la Villa 31, que es donde están los CAJ. Nosotros vamos dos veces por semana. En Ciudad Oculta, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y en la Avenida Perito Moreno, en la Villa 111114, en la Parroquia Santa María Madre del Pueblo. Ahí tenemos oficinas donde se reciben las denuncias de violencia de género. Pero ¿por qué les leo esto? Fíjense que con eso solamente cubrimos, y somos conscientes que no cubrimos todo, cubrimos la parte civil de violencia de género. Nada más. Y para ser una ley real, hay que cubrir todo el país. Porque no podemos tener una justicia para los porteños y otra para distintas provincias de la República Argentina. El hecho de que seamos un país federal no tiene tanto obstáculo desde el punto de vista procesal, porque se puede hacer una ley marco y luego que las provincias adhieran. El problema es que la defensa pública, que es bastante fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros somos por ahora nacional y federal, quizás dentro de poco solo seamos federal, porque pase a la ciudad, la ciudad también es fuerte, pero hay otras provincias que no son fuertes. Poco a poco van creciendo. Afortunadamente están superando algo que para mí es terrible. En algunas provincias todavía los defensores dependen del procurador, del jefe de los fiscales. Y digo algunas provincias y me refiero a la provincia de Buenos Aires. Y hay unas cuantas más. Esto no puede ser. Porque si hay algo que tiene que ser el órgano que represente a víctimas y victimarios, es independiente. Absolutamente independiente. Porque no puede estar en la situación de recibir presiones de nadie. Tiene un único mandante, su asistido, su representado. A él es al único que le debe obediencia. Por suerte, estamos avanzando mucho. Por ejemplo, Mendoza, casi todos somos mujeres. Mendoza ha nombrado una defensora general. Nuevita, creo que no tiene ni dos semanas de jurada. Nuevita, también han nombrado en Jujuy. También en Salta tiene hace tiempo. También ha nombrado el Chaco. Tenemos una defensa que hace mucho que está y que es excelente en Chubut. La defensa de Neuquén es fuerte. Cualquiera de estas defensas podría hacerse cargo también de la atención de las víctimas. Pero, ¿cómo? De toda la atención de las víctimas. Esto parece algo abrumador. Pero hay que contar con los colegios de abogados. Los colegios de abogados deben prestar este servicio porque la ley de colegiatura se los obliga. Entonces, nosotros, que también tenemos el problema porque a veces tenemos lugares muy pequeñitos donde el defensor oficial, supongamos, en un lugar determinado que hay una causa de trata con un montón de autores, un montón de víctimas, víctimas menores, necesitamos asesor de menores, defensor. Hay intereses contrapuestos porque unos echan la culpa a los otros y no alcanzamos. Para ello, hemos firmado un convenio con la FACA, con los colegios de abogados, para que nos den una lista. De esa lista, nosotros elegimos un abogado y el abogado actúa. Antes, en la ley anterior, también lo decía, pero ¿cuál era el problema? Que decía que no tenía que cobrar. Y esto es absurdo. Todo el mundo tiene que recibir un estipendio determinado. Va a haber un estipendio que será social, pero algo tiene que recibir. Sobre todo porque a veces los juicios duran mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se organizó ahora? Nosotros no tenemos dinero para pagarle, sino que se regulan honorarios. Una vez que se terminó el juicio, los regula el juez. Y el juez y nosotros con esa sentencia vamos al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía nos da el dinero que sea necesario. Si se pudiera armar una red eficiente, pero para eso todas las provincias tienen que tener defensor general separado del procurador general. Si se pudiera... Yo me río porque hace 10 años que vengo reclamando esto. Si se puede armar algo así, un entramado, una red fuerte, si se puede dar eficiente cobertura a víctimas y a victimarios. Esto no es imposible. Por supuesto a la víctima que quiera, porque hay muchas víctimas que no quieren. Hay muchas víctimas que no quieren saber nada. Nosotros en los casos de violencia institucional, que es el otro caso que tomamos, a veces vamos y les ofrecemos. Bueno, muchas veces nos dicen no. Yo no quiero saber nada. Perfecto. Es la voluntad de la persona, no nuestra voluntad. No podemos apoderarnos de la víctima. La víctima es un sujeto absolutamente libre, pero que sepa que si quiere, cuenta con un servicio público gratuito o supongamos que se decida, que si la víctima es de una alta posición económica y no se puede considerar en situación de vulnerabilidad, porque víctimas tenemos de todo tipo de delitos. Y aunque los circunscribamos, siempre vamos a tener la discusión, este delito fue o no fue. Pero si además estas cuestiones se van a decidir puntualmente, eventualmente las va a decidir el juez. Pero va a tener un servicio público con personal, y esto es también muy importante, capacitado especialmente para el tema. No cualquiera puede ser, no cualquiera está preparado para trabajar con víctimas de delitos graves. Yo no sé si tengo acá los números, sí. El equipo nuestro está formado por 30 personas, el que trabaja con mujeres víctimas de violencia. Son en su mayoría mujeres, no todas, y cada tanto las tenemos que ir cambiando de trabajo porque no resisten el estrés. No es fácil, no es fácil escuchar a las víctimas que cuentan muchas veces cosas terribles, que están en una situación de desamparo total. Entonces, es importantísimo que las personas que trabajen en este tema estén especializadas en el tema. Ahora, el Ministerio de Justicia, la doctora María Fernanda Rodríguez, en teoría está por lanzar un programa, entiendo que en La Plata, para ofrecer patrocinio jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género. Todos los esfuerzos son bienvenidos, pero debería haber coordinación y debería haber garantía para que en todo el país hubiera una amplia cobertura de defensa eficaz y protección y acompañamiento jurídico de las víctimas. Para mí esto es fundamental. ¿Y por qué? ¿Por qué a veces hay que actuar como querellantes? ¿Y por qué hay fiscales y fiscales? A veces los fiscales son buenos técnicamente, pero no son sensibles. A veces los fiscales tienen preconceptos. A veces los fiscales entienden que si no tienen una prueba enorme, no pueden avanzar. Y esto muchas veces no es así. Entonces, lo que tenemos que hacer, no estoy criticando a los fiscales. En el tema de trata, por ejemplo, está el doctor Colombo, que es un lujo, que trabaja maravillosamente bien. Pero él nunca hubiera podido reclamar la indemnización que se pidió para el ICA. ¿Por qué? Porque los fiscales representan al Estado, no a la víctima. Aunque digan que representan a la víctima, ellos representan al Estado. Por supuesto que deben defender, no pueden ir en contra de la víctima, pero representan al Estado. Entonces, no es en absoluto una contradicción que exista alguien que represente los intereses de la víctima. Si el fiscal es maravilloso, hiperactivo, continente, recibe a los familiares, perfecto, entonces decidirá si es necesario o no ese acompañante técnico. En cambio, si el fiscal, por algún motivo, no importa cuál, no es lo suficiente firme, lo suficientemente presente, no tiene tiempo, está abrumado de trabajo, bueno, va a haber alguien que acompañe a la víctima y haga valer sus derechos. Les voy a contar una pequeña anécdota que fue la que me hizo empezar a pensar a mí hace unos cuantos años en este tema. Más allá de toda la cuestión de la violencia de género, un día llega, no sé cómo, a la Defensoría una señora cuyo marido tenía un bote y vivía de pescar en el río, en el Delta. Era una causa federal porque estaba pescando en aguas y entonces correspondía a la justicia federal. El señor era gente humildísima, humildísima, la mujer tenía ocho hijos, la causa no avanzaba, ellos vivían de comer el pescado que pescaba el hombre que había sido atropellado por un yate y dado muerte, obviamente lo atropelló el yate y se murió. Claro, a ella le correspondía una importante indemnización, pero le reclamaban que tuviera la sentencia condenatoria en la aseguradora para poder pagarle. La señora, mientras tanto, iba, y ese fiscal importante, un fiscal federal, imagínense, todos nuestros fiscales federales son como héroes de la televisión, ni la recibía la señora, le importaba nada a ella, el voto de su marido. Bueno, este tipo de situaciones que yo lo cuento de manera anecdótica, se dan mucho más frecuentemente de lo que uno cree. Seguramente, no es que esté criticando, insisto, seguramente tenía mucho trabajo, pero lo cierto es que para paliar este tipo de situaciones, la señora tiene la oportunidad de contar con asistencia letrada. señora que jamás podía haberlo hecho solo porque a duras penas se deba entender y obviamente no sabía escribir. Y bueno, a mí me parece que nosotros estamos obligados como servicio público, y este es el concepto, la administración de justicia tiene mucho poder, debe seguir teniendo poder, debe ser independiente, pero es un servicio público. Y tenemos que proteger a mucha gente que no tiene otro tipo de protección, si no es los servicios que el Estado les debe poner a disposición. Esto es más o menos lo que yo quería decirles. Yo no puedo hacer el análisis, pero sí voy a dejar el trabajo que han hecho mis áreas técnicas sobre los distintos puntos de la ley. En algunos, se asustan porque les parece que nos van a poner mucho trabajo, y que entonces no lo vamos a poder hacer, por eso son un poco restrictivos, pero yo, que soy la defensora general, les digo, primero, sí creo que la víctima debe tener acompañamiento, debe tener la posibilidad de convertirse en querellante, debe tener la posibilidad de tener un asesor letrado, y que esto de ninguna manera desvirtúa el sistema, en la medida, obviamente, que no se abuse de él. Segundo, sí entiendo que hay que sentarse y conciliar el Código Procesal Penal, la Ley de Protección Integral de la Mujer, estas normas, porque no puede ser que tengamos leyes que en el fondo se contradigan las unas con las otras, o no sean lo suficientemente fuertes y directas, y a mi juicio, y por experiencia, yo soy defensora desde el año 88. lo que no está en el Código, los jueces, lo miran muy poco. Lo mejor es que esté en el Código de Procedimientos. Todo lo que dicen las normas, me parece que le faltan al Código de Procedimientos como está más artículos sobre el tema de la víctima, pero tienen que estar en el Código. La dispersión normativa perjudica siempre aquel que se cree que se intenta beneficiar creando nuevas leyes. Y finalmente, no olvidarse que se necesita dinero, que hay que prever de dónde se van a sacar los fondos, porque si no, nunca vamos a poder asistir debidamente a las víctimas. Y por otro lado, también que somos un país federal. Y como país federal, tenemos que tratar de poner estándares parejos que sean iguales para toda la sociedad. Si no, estamos permitiendo niveles altos de injusticia. Gracias, doctora. Vamos a la pregunta de los senadores. Senadora Negri Alonso tiene la palabra. Gracias, presidente. Un gusto, doctora. Igualmente. Escucharla, la verdad que es un placer. Tengo, me han surgido varias cuestiones a lo largo de su alocución. En primer lugar, la inequidad que existe entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, ¿verdad? Dentro del propio sistema federal. Lo acaba usted de mencionar que nos tiene que llamar eso también a la reflexión. En segundo lugar, el tema que, con respecto a las personas afectadas a la asistencia a la víctima dentro del Ministerio de la Defensa, ¿verdad? Yo estaba trabajando la idea, me parecía que dentro de la estructura a su cargo por personificarla, ¿no es cierto? Pero dentro del Ministerio de la Defensa se podía nombrar el defensor de la víctima o la defensora de la víctima con el equipo técnico al que usted ha hecho referencia, que no es únicamente psicólogo, sino otro tipo de asistentes, etcétera. Entonces, a eso me quería referir. ¿Usted cree que fortificando el sistema tal cual está estructurado y con la aclaración expresa que usted ha hecho que esto habría que incorporarlo al código procesal penal, ¿basta o qué le sugiere? En este momento nosotros nos valemos de secretarios letrados, prosecretarios letrados que son funcionarios públicos porque en realidad nosotros muchas veces pedimos más defensores porque tenemos muchos menos que fiscales y jueces, pero durante mucho tiempo se nos contestó que no porque se iba a pasar a la justicia a la ciudad pero de cualquier manera para querellar no es necesario que sea defensor o sea, se puede nombrar defensor de la víctima que tengan exclusivamente ese cargo y que tengan acuerdo del Senado todos mis secretarios y todos mis proletrados son todos por concurso o sea que no habría ningún problema en que se los convirtiera ellos mismos en defensores esto hay miles de posibilidades tendríamos que hacer una cuenta de cuántos son necesarios ese cálculo todavía yo aquí no lo tengo en segundo lugar yo creo que hay que tener en cuenta el convenio con el colegio público de abogados con los colegios públicos de abogados los colegios públicos de abogados cuando nosotros cuando ustedes sugieren este tipo de medidas dicen nos van a hacer perder el trabajo a los abogados eso no es así en realidad a esta gente no la atiende nadie normalmente no llegan a un abogado si llegan a un abogado particular no tienen ningún problema estamos hablando de aquellos que no llegan al abogado particular ahora si por algún motivo aunque pudieran llegar a un abogado particular que esto nos pasa prefieran el defensor oficial no hay ningún inconveniente esto se podría hacer perfectamente y yo tanto yo como la mayoría de los defensores generales provinciales que yo conozco estarían dispuestos administrar el sistema con los recursos necesarios porque lo que no podemos hacer es colapsar la defensa yo sé que alguien preguntó por qué hay todos estos defensores para los imputados y no hay para las víctimas el problema es que si el imputado no tiene defensor el juicio no se hace no, no eso está clarísimo le hago otra preguntita más si me permite presidente para que me quede claro usted me parece que está en la posición que no es que el sujeto objeto de la protección o sea la víctima tiene que ser de cualquier delito no únicamente de delitos determinados como puede ser el de trata o el de abuso sino que ampliar el espectro de protección yo creo que tienen que ser delitos graves delitos graves no no podemos no podemos porque no podemos ningún no existe en ningún lugar del mundo nadie lo va a lograr no vamos a poder darle a un señor que fue objeto de un hurto porque no o sea además no lo va a pedir ahí tiene que controlarse que funcione bien o sea nosotros a veces nos resistimos mucho al control de eficiencia que normalmente en otros lugares es muy común yo creo que lo que tiene que funcionar bien el sistema pero la ilusión de darle un defensor a cada víctima yo creo que es imposible ahora quiero aclararle referida a la pregunta anterior que nosotros tenemos tantos secretarios letrados que defienden imputados como que representan víctimas es decir no es que ninguno de nuestros imputados tienen funcionario cuando se acabaron los defensores de hecho casi todos los delitos de lesa humanidad todos por no decir todos fueron en su enorme mayoría llevados adelante por secretarios letrados por eso no es que hay una distinción el tema es numérico cuando se acaban estos salen estos a la cancha no no lo que me digamos lo que me preocupa es estuvo un funcionario de la defensoría la semana pasada que aclaró bien los nichos donde cómo asistían y todo no pero hemos escuchado varias reparticiones que dicen que asisten a la víctima pero a su vez escuchamos a la víctima a las víctimas por ejemplo tengo en la memoria el último testimonio de la mamá de Lucas y dijo a mí nadie se me acercó nadie me asistió nadie me ofreció una mano nadie me dijo nadie me dio convención entonces digamos la preocupación es de qué forma y desde qué estructura por supuesto con la aclaración que usted ha hecho muy bien de los recursos podemos llegar a asistir ¿no es cierto? a ese momento independientemente que después siga ellos opten por seguir o no el caso en el ámbito este no siento del ministerio de la defensa pero por qué habiendo tantas reparticiones estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires porque a todos les pregunté eran todos de la ciudad de Buenos Aires y digo yo por qué han ocurrido tragedias tan graves y han venido los testimonios a decir nunca recibimos una ayuda ¿qué es lo que está fallando en eso? nosotros como abogados como defensores oficiales tenemos prohibido ir y ofrecer ayuda por el problema del conflicto de intereses con los letrados particulares pero si podría haber un equipo de trabajadores sociales que se acercara a estas personas y que le dijera todas las opciones que tiene que la contuviera en el primer momento pero que no nos digamos yo no puedo ir y decir mire venga como como esa famosa película desde ya pero digo que hay como que hay superposición de oficinas de reparticiones de agencias oficiales y bueno yo le digo nuestra limitación como abogados no podemos tenemos que esperar que nos vengan a buscar por supuesto si va al juez y el juez ve que no tiene abogado nos nombra a nosotros pero nosotros no podríamos ir yo le digo que se vaya a ofrecer por ahí a lo mejor también hace falta una campaña de comunicación para que se conozca la función que hacen eso sería excelente y también sería bueno que hubiera preparado un equipo especial que se acercara a las víctimas y a sus familiares en casos de catástrofes en casos de desgracias o en casos muy graves de delitos eso por supuesto que sería muy bueno pero eso es responsabilidad del Estado bueno y lo otro que quiero dejar sentado y que creo que la doctora lo ha dejado bien claro y resaltar es el tema del federalismo o sea no puede ser una ley que obliga a las provincias sino que hay que pedir la adhesión de las provincias a través de la bueno gracias doctora gracias a ustedes gracias senadora senador Uctubey gracias señor presidente primero agradecer a la doctora la verdad que es un honor y un lujo para nosotros tener sus palabras en esta materia hemos hablado mucho cuando se reformó el código que todavía no pudimos implementar creo que allí como usted recordará se plasmó en gran medida una ampliación muy considerable de los derechos de la víctima y ahora tenemos el problema este si avanzamos en el código existente como hacemos para que no quede desfasado el código aún no vigente a mi me da la impresión que lo que usted plantea doctora es que lo que este centro de atención a la víctima tendría que tener básicamente dos funciones en lo que hace asistencia jurídica es básicamente una función de coordinación porque hay muchísimos defensorías de las provincias defensorías de la nación y otras organizaciones que hacen defensa hacen asistencia jurídica entonces me parece que lo que en vez de superponer un cuerpo de abogados por ejemplo para la defensa de la víctima me parece que lo que ese centro debería hacer es una gran coordinación entre todas las defensorías y los colegios y los colegios de abogados me parece que esa debería ser la función y lo que sí debería tener ese centro de atención a la víctima me parece es una cantidad de personas dedicadas a la asistencia humana a las víctimas a la asistencia psicológica a la asistencia económica en caso de que fuera necesario es decir me da la impresión que por ahí pasa la cosa distinguir los cometidos y en la parte de asistencia jurídica dejar una gran tarea de coordinación de este centro de atención a la víctima y que como es coordinación digo yo como es coordinación no necesariamente afecta los límites digamos de los órdenes federales y provinciales digamos o sea una tarea de coordinación con la adhesión digamos conseguida la adhesión de la provincia uno entra a esa coordinación con su propia estructura provincial y la pone digamos en el conjunto de las coordinaciones exactamente esa es la reflexión que quiero hacer muchas gracias doctor gracias senador algún otro senador sube la palabra o le agradecemos doctora nuevamente muchas gracias a ustedes